El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Martes 22 de Diciembre Del primer libro de Samuel En aquellos días, una vez que Ana hubo destetado a Samuel, lo subió consigo junto a un novillo de tres años, unos 45 kilos de harina y un odre de vino. Lo llevó a la casa del Señor, asiló, y el niño se quedó como siervo. Inmolaron el novillo y presentaron el niño a Elí. Ella le dijo, Perdón por tu vida, mi Señor. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí en pie ante ti, implorando al Señor. Imploré este niño y el Señor me concedió cuanto le había pedido. Yo, a mi vez, lo cedo al Señor. Quedé, pues, cedido al Señor de por vida. Y se postraron allí ante el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a los siete hijos mientras la madre de muchos quedaba el día. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Él levanta el polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La Virgen María en este día nos hace caer en cuenta de la grandeza de las obras que Dios ha hecho en su vida. Ella dice que se alegra porque Dios ha hecho en ella una obra grande, porque Dios ha mirado la humildad de su esclava. La Virgen María con humildad y con sencillez reconoce todo lo que Dios ha hecho en su vida, como Dios la ha elegido a ella para que sea la madre del Salvador. Y ella acepta con sencillez la voluntad de Dios en su vida. Y entonces para nosotros hay una buena enseñanza en este día. Y es pensar también cómo el Señor nos elige para que nosotros hagamos una obra, tal vez en servicio de los que más lo necesitan. Así como la Santísima Virgen María acepta con humildad y con sencillez lo que Dios ha destinado para su vida, también nosotros debemos acoger con la misma humildad todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cada uno de nosotros debe sentirse elegido para una vocación especial, para una misión que Dios nos puede encomendar. Como mamá, como papá, como esposo, como hijo, cada uno debe estar dispuesto a aceptar esa misión que se le encomienda, como trabajador y como aquel que contribuye de alguna u otra manera en la construcción de un nuevo mundo, de un mundo lleno de paz, de justicia y de solidaridad. Hoy sí que necesitamos personas que estén dispuestas a aceptar la misión que Dios les encomienda. La Santísima Virgen María, con humildad, acepta que Dios la ha elegido, también que nosotros estemos dispuestos a escuchar siempre la voluntad de Dios, a escuchar esa voz que nos invita a una vocación especial. Dice la Virgen María en este canto del Magnífico. Él hace proezas con su brazo y dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Ciertamente, los pobres, los humildes, los sencillos, son los proferidos de Dios. También, cuando nosotros tenemos esa actitud de humildad, no de soberbia, de sencillez, no de vanagloria, cuando asumimos esa posición en nuestra vida, podemos ver todas las maravillas que Dios hace en nosotros. Porque a veces son las cosas en las que nosotros nos vamos entreteniendo, las que no nos permiten ver todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. La palabra de Dios en este día nos invita a que pensemos con tranquilidad, que saquemos un momento para reflexionar todas las maravillas que Dios ha hecho durante este año y durante nuestra vida, todo lo que Él ha hecho en nosotros. Es muy importante que nosotros no dejemos de lado todo lo que la Virgen María nos enseña con respecto a la humildad y la sencillez que también en nuestra vida nosotros debemos acoger para que Dios siga haciendo su obra en cada una de nuestras vidas.